A sus 18 años de edad, el michoacano Adolfo Juanico Godínez es uno de los estudiantes de física más prominentes de México e Iberoamérica. El pasado septiembre obtuvo medalla de oro al competir contra más de 66 estudiantes de 19 países en la Olimpiada Iberoamericana de Física, que se realizó en la República Dominicana. Originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de cuna humilde, ha tenido que sortear un sinfín de obstáculos para estudiar y realizar sus sueños. Con la participación de más de 1.500 deportistas procedentes de 26 entidades, este viernes fueron inaugurados los Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Discapacidad Intelectual en el Complejo Deportivo Bicentenario de la capital michoacana. Las actividades dieron inicio con la presentación de bailes típicos de diversas entidades y posteriormente comenzaron las competencias. Ventura Gutiérrez, dirigente de Baracero Proa, entregó un documento al dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, dirigido a los diputados Silvano Aureoles y Armando Contreras Ceballos, donde exponen unos puntos de acuerdo para que los legisladores los propongan a los 500 diputados federales para que ya se determine el pago inmediato a los más de 60.000 exbraceros que hay en todo el país, de los cuales 10.000 de los michoacanos que aún no han recibido el pago de 38.000 pesos que se había acordado. El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja, reiteró que el gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa solo requiere notificar al Congreso del Estado su regreso para poder hacerlo, por lo que el PRI debe definir ya si será él o Jesús Reina quien continúe con las riendas del Estado, pero que ya se le dé certeza a la entidad, la cual no tiene ni pies ni cabeza. El IMSS comenzó este viernes en su régimen ordinario la aplicación en Michoacán de 258.000 vacunas anti-influenza estacional, dirigidas a más de 9.147 niños de 6 a 9 años de edad y más de 161.229 adultos que van de los 20 años a los 59 años de edad, así como adultos mayores, mujeres embarazadas y personal de salud. La vacunación se realizará durante todo el periodo invernal 2013-2014, que comprende desde ahora hasta el próximo mes de marzo. Jugadores de Monarcas Morelia desearon suerte a la selección mexicana de fútbol que este viernes enfrentará a Susy Mil de Panamá en el Estadio Azteca en sus aspiraciones de obtener pase directo a Brasil 2014. De ganar, el equipo de Víctor Manuel Bucetich mantendrá las puertas abiertas para clasificar a la justa mundialista, eso lo sabe el plantel michoacano. Un saldo de al menos 15 personas heridas dejó un choque entre dos autobuses y un auto compacto en la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, en Michoacán. El accidente ocurrió en kilómetro 4, en medio de un aguacero, cuando un autobús de pasajeros que circulaba de San Juan Nuevo a Uruapan invadió el carril contrario al tomar una curva y se impactó contra un auto compacto y ya sin control, se proyectó de frente contra otro autobús que circulaba en sentido contrario. Un camión de carga góndola se precipitó sobre un río al desplomarse el puente que se localiza en la localidad de Taracatio, municipio de Tuzantla, en el suroeste de Michoacán. El sobrepeso de la unidad venció la estructura de concreto y sobrevino al accidente. Una parte del puente colapsó y el camión cayó hasta el fondo del río, así como una camioneta que circulaba detrás del volteo, con dos personas a bordo que resultaron lesionadas. Cuasar TV, las noticias en breve.